La Asociación de Vecinos de Aluche que protestan como muchas otras veces por la apertura de casas de apuestas en el barrio. Ahora mismo hay 14 en Aluche para una población de 69.000 personas y desde la Asociación de Vecinos de Aluche pues protestan un día más. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Van ya varias concentraciones y seguís con el mismo ánimo. Sí, claro, llevamos ya un montón de concentraciones. En este local en concreto llevaremos 7-8, ya se pierde un poco la cuenta. Pero llevamos un montón de concentraciones en este en específico porque es la última casa de apuestas que ha abierto en el barrio. Y nuestra intención es que no habrán más, incluso cerrar las que ya están abiertas porque estamos en un barrio con 65.000 habitantes en el que tenemos 12 o 13 casas de apuestas. Entonces tenemos una barbaridad. Hay una casa de apuestas por 84 jóvenes, que es un ratio que nos parece que es una vergüenza. Mientras que no hay otras alternativas de ocio ni nada por el estilo, no hay bibliotecas casi, no tenemos un hospital de referencia, pero en cambio está lleno todo de casas de apuestas. Vosotros veis en el barrio que sea un problema entre los jóvenes. ¿Percibís que cada vez hay más jóvenes que pasan el tiempo en este tipo de lugares? Sí, sí, claro. Es un problema sobre todo en barrios trabajadores, pero sobre todo entre los jóvenes. En barrios trabajadores, porque hay datos que dicen que son los sitios con menores renta donde más casas de apuesta hay, pero es que también entre los jóvenes que no hay nada más que darse un paso por el barrio, que ves que están llenos de gente joven que pase la tarde porque les dan una serie de condiciones y unas ofertas que son vergonzosas. Dime, Yolanda. Vemos que estos vecinos son muy peleones, ellos no paran. No sé si en este tiempo, en estos años que llevan de lucha, han conseguido que alguna de esas casas se llegase a cerrar. Pues mira, dentro de la lucha que han tenido, que es una lucha la verdad es que bastante difícil, ellos sí que tuvieron una victoria. Y fue hace un par de años que la presión vecinal conseguisteis que cerrar una casa de apuestas que iba a abrir, eso sí, a escasos metros de un colegio. Bueno, más de 10, más de 15, no creo. No se consiguió abrir, entonces lo que impidimos fue eso, que no se abriera. Pero fue a base de eso, fue a base de que cada semana hacíamos una concentración ahí, muchos vecinos, y hacíamos ver que no queríamos eso al lado de un colegio, que no queríamos eso en un barrio hecho de, compuesto de niños y mayores. Luis. Bueno, pues esa fue la victoria de estos vecinos de lucha, que hoy se vuelven a concentrar, como veis, pues son estas personas que están aquí por la acera, se han hecho sus pancartas en casa, se han traído botes pues para hacer un poco de ruido, y dicen que van a continuar con su lucha. Muchas gracias, Luis.